Nosotros le estábamos hablando de Lucía. Tenemos que hablarle siempre de ella para que crezcan con su recuerdo. Sí, tienes razón. Tenemos que mantener el recuerdo de mi hija vivo. ¡Ay, estas rosas tan bellas! ¿Las compró Balbina? No, mujer, no. Me las trajo Alejo y vinieron acompañadas de una confesión de amor. ¿Qué? ¿Alejo? ¿El tío de Raúl se te declaró? ¡Ah, tú puedes creer eso! Yo le dije claramente que yo era una mujer comprometida y que se dejara de cosas. Bueno, porque el amor de mi vida era Alejandro. ¿Y qué te contestó? ¿Qué sabía esperar? ¿Qué te parece? ¡Hola! ¡Ay, pero qué haces aquí tan solito! ¿Estás perdido, mi amor? ¡Ay, cómo te llamarás! ¿Acaso te llamas Samson? ¿Por qué se me ocurre ese nombre? ¡Ay, qué lindo eres! ¡Ay, qué lindo! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Este lugar le encantaba a Penélope. A ella le gustaba mucho caminar por aquí. Me hubiera gustado mucho acompañarla en todos sus paseos. ¿Y qué? ¿Te gustan los peritos? ¡Ay, muchísimo! Y en especial, pues, esos de esta raza me parecen muy lindos, ¿no? ¿No crees? ¿Quién sabe? Igual tuviste un perito así. No lo sé. ¿Se te nota que te sientes muy bien con él? ¿No tendrías un perro así? ¡Puede ser! ¡Ay, la verdad, de pronto se me ocurrió hasta nunca para él! Pero, bueno, ¿quién sabe la verdad? No has logrado recordar nada, ¿verdad? No, absolutamente nada. Es como si una cortina cubriera toda mi mente y me impidiera recordar las cosas. Y te juro, aquí está siendo todo lo imposible por recordar algo. Pero no me acuerdo de nada, ni de un nombre, ni de una cara, de un rostro, de algo, ¡nada! ¡Ay! ¡Se fue! ¿Te traté de venir? Sí. Los hijos de unos campesinos que trabajan aquí en la hacienda. No te preocupes, él sabe muy bien cómo regresar. Ahora, comprendo que tú sí conociste el amor antes de llegar a la hacienda. ¿Por qué me dices esto? No sé. Creo que es siempre intuición. La verdad no recuerda ningún nombre, ¿eh? No importa. ¿Aquellos niños que lloraban en mis sueños existirán en verdad? ¿Tendré hijos? ¿Seré madre? Y bueno, si es así que los tiene ahora, ¿quién me los está cuidando? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ayúdame a recordar! ¡Te lo suplico! ¡Ayúdame a recordar todo! ¡Haznos a ver si tengo una casa, una madre, un padre, unos hermanos! ¡Por favor! ¡Haz que los recuerdos vuelvan a mi mente! ¡Para que yo pueda estar con los míos! ¡Y para poder dejar esta hacienda! ¡En donde el señor Rómulo y la señorita Patricia me odian! ¡Dónde estará mi familia! ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué no me busca? ¡Ayúdame, Dios!